Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy en Zona Franca arrancamos una serie de programas distintos. Desde hoy vamos a buscar hacer un programa solo con un candidato. Un candidato a la presidencia, por supuesto, con los más relevantes candidatos para poder hablar largo sobre quiénes son ellos, más que sobre lo que propone. Estas entrevistas personales, en la medida de lo posible, francas, buscan que ustedes tengan la oportunidad de saber más acerca de la historia, de la vida, de la intimidad, si es posible, y de la trayectoria de cada uno de los aspirantes a la presidencia de Colombia. Y esta noche arrancamos con Sergio Fajardo, el precandidato del movimiento Compromiso Ciudadano, que mañana entregará poco menos de un millón de firmas para inscribirse ahora sí como candidato en forma a la presidencia. Esta noche Fajardo va a hablar de las razones que llevaron a un matemático, a un profesor universitario, a hacer política. Esta noche anticipo que Fajardo no va a querer pelear con otros candidatos, no va a querer ahondar en esa polarización entre el sí y el no, entre uribistas y no uribistas. Pero aunque sea sin pelear, esta noche le voy a preguntar a Sergio Fajardo, entre otras muchas cosas, acerca del desacuerdo explícito y el desacuerdo profundo, creo yo que existe dentro de la coalición que ha armado con Claudia López, del Partido Verde, y con Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, un desacuerdo sobre cómo decidir cuál de los tres va a ser el candidato a la presidencia. Robledo y Claudia han dicho que quieren una consulta en marzo del próximo año, el mismo día de las elecciones legislativas, y Fajardo ha dicho que quiere que el tema se decida antes. Además de este tipo de decisiones de coyuntura política, seguro habrá tiempo para hablar de acusaciones viejas a Fajardo, pero que seguro resurgirán en esta larga campaña, como lo son, por ejemplo, dos casos de sanciones, una administrativa y otra fiscal, que son relativamente comunes en la hoja de vida de los políticos colombianos, pero que resaltan con mucho más brillo en la hoja de vida de un hombre que se presenta como la encarnación del poder de la decencia. Espero que disfruten de esta entrevista con Sergio Fajardo. Aquí arranca Zona Franca. Y lo de la encarnación del poder de la decencia no me lo inventé yo. Pero así se llama el libro que está lanzando... No, no, pero el libro se llama El poder de la decencia, no la encarnación. No, 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 pero a ver, pero usted es... mire, usted encarna El poder de la decencia... Bueno, pues digamos que sí, pues para salir de este impasse aquí al saludo, Muf, Daniel, buenas noches. ¿Está lanzando un libro? Sí. Este. Compre lo que está muy bueno. Usted me lo regaló. Muy bien. Muchas gracias. Pero además al que le regalo un libro tiene la obligación de dar de regalo un libro como ese y comprarlo para multiplicarlo. Ah, ok. Estrategia de mercadeo. Además de eso, y antes de que arranquemos como en este recorrido de quién es Sergio Fajardo, usted está en un momento interesante, tiene sus firmas, está aquí en Bogotá para entregarlas. Sí, mañana. Mañana a las 8 de la mañana vamos para la registraduría, vamos a entregar 970 y pico mil firmas. Bueno, y es el fruto de nuestro trabajo, la luchamos, la sudamos por todo Colombia. Vienen una cantidad de personas de todo el país a acompañarme, pues a ir juntos a presentar nuestras firmas. Y me siento muy orgulloso porque estamos cerrando un capítulo de los retos que nos habíamos puesto y lo estamos cerrando con muy buenas notas, vamos bien y yo tengo el espíritu acorde con los tiempos. A ver, Sergio, digamos que es coincidencial que esta entrevista se dé, digamos que al mismo tiempo que usted lanza su libro, porque de alguna forma usted hace en su libro lo que vamos a hacer en la entrevista. Yo le tengo que decir, me lo dio hoy, no me lo he leído todo, pero he leído pedacitos. Y usted empieza donde empieza la vida de uno, es en la infancia. Y aquí tengo una foto que me pareció bonita. ¿Foto? Sí. Ok. Mire, esta foto que está, esta foto de Jet Set. Usted es el niño, por supuesto, ese es su papá. ¿Dónde está? Bueno, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo de la foto, por supuesto me acuerdo de mi papá que se murió y me hace una falta enorme. Mi papá fue una persona muy importante en la vida mía y eso es un paseo de los que se hacían en Antioquia, en el río. Paseo de, pues, al lado de un río o una quebrada y se almorzaba al lado del río. Bueno, me acuerdo de mi papá. Y ese capítulo arranca con una, pues, no es una confesión, es, digamos, decir cómo son los hechos, pero los hechos en Colombia generalmente a veces no se dicen, sobre todo cuando uno es privilegiado. Sí. Y usted arranca explicando eso. Cuénteme un poco de ese privilegio, que me imagino que no es solo económico, sino de tener una familia educada, una familia chévere. Sí. Yo arranco diciendo, y eso lo repito en muchas partes, porque tiene que ver con mi motivación para estar en el mundo de la política, de lo público, de apostar por la educación. Yo soy una persona privilegiada en razón de que nací en un hogar con una condición social que por el hecho de nacer ahí yo ya tenía las oportunidades. Y esa situación es para muy pocos en la sociedad colombiana. La gran mayoría de personas en Colombia, cuando nacen, ya tienen una cantidad de obstáculos enfrente. Eso se llama las desigualdades. Y desde muy temprano yo empecé a ser consciente de que era privilegiado en el sentido de haber nacido en ese mundo las oportunidades. Y desde muy temprano también me hice la reflexión acerca de, para construir una sociedad justa, tenemos que vivir en un lugar donde nacer en una familia no determine que usted pueda ser libre y avanzar en la vida. Y yo hoy voy a tratar de sacarlo de las propuestas y llevarlo a la persona, porque creo que a la gente le interesa eso. ¿Quién eran sus papás? ¿Quién era su papá? ¿Qué hacía? ¿Cómo es su familia? Mi papá era un arquitecto, un arquitecto de Medellín. Diseñó muchos de los edificios más importantes de la ciudad. Por ejemplo, mi papá fue uno de los arquitectos que diseñó con un arquitecto de Bogotá, muy amigo de él, Germán Samper, el edificio Coltejer. Ajá. Con otro par de arquitectos, Jorge Manjarres y Aníbal Saldarriaga. Mi papá, por ejemplo, diseñó el edificio del Banco Cafetero, al lado del Parque de Río. Y muchos edificios así, unos de la Universidad de Antioquia, de la sede de la Universidad de Antioquia, con otros compañeros. En fin, mi papá fue un arquitecto. Y fue además, pues dictaba clases de taller, así se llaman las clases en arquitectura, donde estudian diseño. Y en algún momento fue también decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y yo soy el hijo mayor de ese arquitecto. Y yo, pues tuve una relación muy cercana con mi papá. Yo lo adoraba. Para mí significaba algo muy profundo. Mi papá inspiraba paz. Inspiraba ternura en el sentido de sentir, de experimentar. ¿Cómo se llamaba su papá? Raúl. Raúl Fajardo Moreno. Y en el sentido de estar al lado de él y sentir tranquilidad. No era la persona que estaba cargando, besando, todo. Pero con solo estar al lado de él, yo ya sentía una tranquilidad muy grande. Yo me sentaba a verlo dibujar, hacer sus diseños en papel mantequilla, como eran los arquitectos antes. Ahora tienen autocad, se manejan toda una cantidad de computadores. Y con él lo veía y yo le preguntaba. Siempre era paciente, nunca se molestaba que yo le preguntara. Iba, jugaba. Y fue muy importante para mí en muchas dimensiones de mi vida. Muchas. Bueno, pero yo me puedo quedar toda la vida hablando de mi papá y no... Y mi mamá. Sí, cualquier cosa le... ¿Qué tan ricos eran o qué tan ricos son? Pues, digamos que mi papá era un arquitecto que cuando yo ya empiezo a tener uso de conciencia, un arquitecto exitoso. Y tuvo la capacidad de, pues, con destacándose en su profesión, de tener una buena riqueza económica. Mi papá y mi mamá ya se murieron. Los dos murieron cuando yo era gobernador, 2012 y 2014. Y yo tuve una herencia, pues, que comparado con lo que tienen muchas personas en Colombia, es importante. Y eso ha sido parte de ese privilegio. ¿Se va a meter al club de la publicación de declaraciones de renta en algún momento? Pues, por supuesto, por supuesto. Y yo no tengo ningún problema en presentar mi declaración de renta. De hecho, esta noche vamos a presentar, vamos a entregar las firmas mañana. Y esta noche yo pongo en el Twitter y, pues, vamos a entregar cómo financiamos las firmas. Ahí va a estar todo explicado y eso hace parte de lo que yo tengo que hacer. Usted tiene varios hermanos, hermanos y hermanas. Dos hermanos y dos hermanas. Yo soy el mayor. Entonces, Medellín hasta la... ¿Usted estudió en el mismo colegio que Uribe? Sí. ¿Y usted conoció a Uribe desde chiquito? Pues, sí. ¿Debe ser un poquito mayor o no? Sí. Pues, uno, por lo general, lo que pasa en el colegio es que los pequeños conocen a los más grandes, porque además son las figuras, pues, los grandes en el... Pues, así era como hablábamos nosotros, en el colegio los grandes, los que van en años más adelante, que uno los ve jugando fútbol. En fin, todo eso hace parte, pues, de esa época del colegio, el colegio benedictino, en Medellín. Y Álvaro Uribe, durante una buena parte de su vida, fue estudiante del colegio benedictino. Él después... Ellos eran tres hermanos y después los pasaron a otro colegio. Pero además eran muy conocidos en el colegio. Además, en esa época, era como por tantas, por familias. Eran familias que tenían... Pues, no son las familias de ahora, que son mucho más reducidas, por supuesto, y por fortuna. Eran familias mucho más extensas. Entonces, había hijos en diferentes años, como decíamos nosotros. Y entonces, se conocían dentro de todo eso. Y dicen que Uribe ya quería ser presidente en el colegio, que daba discursos, que... Esa era la historia. Esa era la historia, que él, pues, desde muy pequeño, sí, quería ser presidente y daba discursos. Y yo creo que era un muy buen estudiante. Y se lo pregunto no solamente por la curiosidad que genera todo lo relacionado con Uribe, sino porque usted en ese momento también... Es decir, usted ahorita quiere ser presidente, ha querido ser presidente en una u otra ocasión. ¿Desde ese momento estaba como esa semillita? No, no, no. Usted decía, este loco con su cuento, yo voy a ser, no sé... Yo quería ser el arquero del Medellín, el equipo mío, y ser ciclista como Cochise. Pues, en esa época, el Nairo de ahora, para las personas que no tienen... Eso ya hace mucho tiempo. El Nairo de ahora era Cochise Rodríguez, para mí. Entonces, yo quería ser ciclista, futbolista. Y tuve una infancia muy feliz, jugando, leyendo, pues, tenía muchas condiciones. ¿Y era nerdo? Yo siempre fui muy buen estudiante, pero no era el que me iba a desmayar si no sacaba cinco. En esa época se sacaba cinco. Ahora es diez, pues, no sé cómo están calificando ahora. Pero yo estudiaba porque me gustaba. A mí me gustaba leer, a mí me gustaban las matemáticas. Entonces, yo me movía entre el fútbol, la bicicleta, jugar, leer, pensar. ¿Las chicas le iba bien, pues, no se dicen que usted es muy guapo? Pues, la verdad es que yo siempre he sido tímido. Y, pues, en cierta forma me puso a caguear aquí, pero... Tímido y un poco retraído. Y no fui, pues, el que tenía novias cada ocho días y todo eso. Entonces, por ejemplo, le voy a contar. Ya estoy... Yo me estoy sintiendo rojo ya aquí de la pena. Yo también un poquito. Entonces, en las fiestas, por ejemplo, yo no era precisamente, pues, el que salía a bailar. Otros eran los bailarines. Yo no era bueno para bailar. Pero, bueno, yo... Bien, bien. Vámonos. A ver, yo no sé si esto es exactamente de la Universidad de los Andes, pero aquí lo veo en la época en que debía ser... No encontré la fecha de esta foto. No, no, yo sé cuál es la fecha de esa foto. Esa foto es en enero del 1974. En ese semestre llegamos nosotros a estudiar a Bogotá. Yo soy el que está en la pantalla del lado izquierdo. Y estoy con un gran amigo mío, con Horacio Vélez, que llegamos juntos con otro compañero del colegio que se llama Daniel Vinograd. Y esa, pues, era la pinta. Sí. Y, a ver, yo... Poco más peludo que ahora, pero siempre peludo. Un poquito más flaco. Sí. Usted se fue de Medellín y eso, eso... A ver, si algo entiendo a la sociedad medellinense, de alguna forma es como buscar algo afuera en Medellín. No es lo más corriente o es una decisión que tiene como bastantes factores de dejar un poco atrás la ciudad. En ese momento fue así. Usted se fue a los Andes a estudiar matemática porque la nacional estaba cerrada. En Medellín, sí. En Medellín. Y entonces su papá le dijo, váyase a los Andes. Y yo dije, pues, me gustó. Me llamó la idea de ir a otro lugar, pues, y de viajar, de conocer otras ciudades. Yo, tranquilo, contento, dije, pues, vamos para Bogotá. Yo no sabía bien acerca de la Universidad de los Andes, presenté el examen de admisión. Y, pues, tuve el privilegio de poder venir a estudiar a la Universidad de los Andes. Mi familia tenía la capacidad para pagar la matrícula, para pagar la vida aquí como estudiante, pues, que vivíamos varios en un apartamento. Y fue una decisión muy buena. Yo pasé feliz en la Universidad de los Andes. Estudié matemáticas, soñé, tenía mi grupo de amigos. Hacíamos cosas muy básicas, pero me gustaba. Y pasé una época muy feliz. Los Andes en ese momento, tal vez a diferencia de cómo es hoy, era una universidad en donde había un activismo político mucho más marcado. No sé si a usted también le tocó el moirismo uniandino, esa época, o si eso es un poco antes de lo que... Antes de yo llegar a estudiar, hubo una época donde hubo, pues, el moirismo. Sí, usted no se encontró con Robledo, evidentemente. No, 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 todavía no nos encontramos. Eso es el final. Y, de hecho, nos encontramos en la última página, pero no al comienzo. Y, de hecho, pues, en la universidad había habido una huelga muy grande de estudiantes y habían expulsado a una cantidad de estudiantes y profesores. Cuando yo llegué, ya a la Universidad de los Andes, no tenía, pues, el espíritu del moir y contestatario que tuvo un año o dos años antes de llegar a estudiar. Entonces, no me tocó ser a la Universidad de los Andes. Y, bueno, entonces, aquí hay un periodo largo de su vida, de hecho, la mayoría de su vida, que se desarrolla en la academia. ¿Usted se va a hacer un doctorado a Northwestern? No, es a Wisconsin. A la Universidad de Wisconsin en Madison. Mucho frío. ¿Ha sido un doctorado? ¿Se aguanta cinco años por allá? ¿Más de cinco años? No, pero no aguanta. Pasé feliz. Sí. Pasé feliz. Y a mí me encanta la nieve y me parecía extraordinario. Yo recuerdo con todas las fibras de mi cuerpo el primer día que yo vine a bar. Yo estaba dictando una clase porque yo era un teaching assistant. Tenía una forma de estudiar allá. Nos pagaba la matrícula. Además, yo trabajaba, pues, para sostenerme. Y estaba dictando una clase de álgebra. Y de repente yo veo por la ventana como si se hubiera desfondado todos los colchones del mundo. Y parecía que caían como unas plumas. Y yo miraba eso y decía, yo no podía creer lo que estaba viendo. Me parecía extraordinario. Paré la clase. Me fui para la ventana. A los estudiantes de allá decían, pero este profesor, ¿qué le pasa? Porque ellos no concebían que hubiera alguien que no hubiera visto la nieve como la estaba viendo yo. Y desde ese momento hasta el día de hoy me gustaría volver a la nieve. Me encanta la nieve y no me importaba el frío. Y entonces como 15 años después usted está en los Andes dando clases. ¿Y cómo es esta cosa que un día usted decide hacer política? Me imagino que no fue así. Debió haber sido distinto. Ese pedazo en el libro es bien cortico. ¿Sí? Sí. No, es un pedazo muy bueno. O sea, todo el libro es de política. ¿Cómo se decidió? Es de política, público, pero es de una vivencia personal. Contando, yo empecé a hacer política a la tierna edad de 43 años. Yo ya era profesor titular de matemáticas acá en la Universidad de los Andes. Sí. Ya tenía mi vida establecida en el mundo académico, en el mundo científico. Eso es lo que yo era. También era profesor en la Universidad Nacional acá en Bogotá. Y yo empecé a volver a mi ciudad, a Medellín. Pues yo siempre iba por razones familiares, pues de ir a pasar las vacaciones. Cada que teníamos vacaciones íbamos allá. Pero empecé a involucrarme con la ciudad de Medellín en el año 1995. Y empecé a ir por dos razones. Una, en una organización de empresarios de Antioquia que se llama ProAntioquia, me dijeron, usted escribe mucho en los periódicos. Y siempre está diciendo la importancia de la educación, la ciencia, la tecnología. ¿Por qué no viene acá y nos ayuda a diseñar un programa asociado con el que construimos, que se llama el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia? Entonces, me invitaron a que fuera eso. Y al mismo tiempo, Álvaro Uribe me invitó a ser parte de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, cuando él era gobernador. En la Universidad de los Andes me permitieron que yo viajara un par de días a la semana, dos, tres días a la semana, a Medellín. Y volví a organizar mis cursos. Y empecé a volver a Medellín. Pero volví por este camino. No como matemático activo, sino desde la perspectiva de diseñar una política de ciencia y tecnología para Antioquia y al mismo tiempo ser de una Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Y antes de eso, y hay unos datos interesantes aquí en el libro, por ejemplo, que su primer voto fue por Antonio Navarro a la presidencia en el 90. ¿Estaba cerca al sector más social, la izquierda? No, no, yo no militaba en ninguna parte. No militaba. De hecho, yo hago parte de una generación que crecimos cuando estaba el Frente Nacional. Y el Frente Nacional fueron 16 años donde se alternaban liberales y conservadores. Todos los cargos eran por mitades, mitad liberal, mitad conservador. Unas personas en esa época se fueron a la guerrilla, pues antes de la edad mía, ¿cierto? Pero unas personas le dimos la espalda a la política. No nos gustaba esa política. Si usted pensaba diferente, entonces no podía pertenecer porque eran entre ellos divididos. Y yo crecí de espaldas a la política. Entonces, pues a mí me preocupaba la sociedad. Yo escribía artículos en los periódicos, empecé escribiendo en los periódicos. Estuvo en la radio y todo. En la radio, pero eso fue un poco más adelante de todo este periodo que estamos hablando. Y pues tenía conciencia de qué sociedad vivía. Pero yo no milité nunca en ningún partido. No hacía parte, pues sí, de ningún tipo de organización. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando asesinaron a Pizarro, yo vivía acá en Bogotá en esa época, a mí me pareció, pues me dio mucha conmoción. Es una época donde asesinaron a Pizarro, a Galán, dolorosa, tortuosa. 89. Fueron muertes impresionantes, pues viendo lo que se veía. Y yo tenía un compañero en el colegio que se llamaba Carlos, se llama Carlos Gerardo, en el colegio, no, perdón, en la universidad que se llama Carlos Gerardo Molina. Y el hijo de una persona que fue muy emblemática de la izquierda en Colombia, el maestro Gerardo Molina. Y era mi amigo. Y charlaba con él y conocía al papá, pues que era un señor mayor, pues muy serio. Y cuando asesinaron a Pizarro, Navarro, que era el segundo del M-19, yo no lo conocía ni tenía ni idea acerca de él, pero estaba con mi compañero en la universidad y me dijo, vamos con mi papá que va a haber un evento acá en Bogotá y van a presentar a Navarro como el sucesor de Carlos Pizarro. Entonces yo fui con mi amigo, con su papá, que después entrevisté para, hice yo una entrevista para el periódico El Mundo, y estuve en el momento en que Antonio Navarro lo presentaban. Después de asesinar a Pizarro, él tomó las banderas. Entonces la primera vez que yo voté fue en esa época. Voté por Navarro, era la primera persona que conocía. Sí, yo no crucé una palabra con él, hasta ya muy grande, pero voté por él y de ahí en adelante he votado y creo que es muy importante votar. Y les invito a que voten de manera más. No por él, no sigue votando por él. Me voy a la pausa, la gente que nos sigue en Facebook Live, saludos, ¿cómo están? Síganos y opinen a través de Twitter, le pueden preguntar esta noche a Sergio Fajardo, estamos en directo desde Bogotá, ya regresamos con El Poder de la Ingenuidad, ¿cómo lo llama Fajardo? La esencia. No, pero espérense, ese es el capítulo, cuando llega a La Política con El Poder de la Ingenuidad, después de comerciales. Ya regresa Zona Franca. Donde se alojaron en vísperas de su muerte, célebres personajes como la mismísima Policarpa Salabarrieta, sirva hoy de alojamiento también para esta cantidad de libros que dentro de sus páginas alojan fantasmas, alojan espantos. Es también válido para el varón, para el mamífero macho, digamos, asolearse las nalgas, por ejemplo, que están verdes y eso se ve, digamos, se hace acá. Lo puedes manejar completo, sin marcas. Por ejemplo, si uno tiene unos calzoncillos de abuelo, pues, y entonces le toca armar prácticamente una tanga. Bueno, eso sí quisiera, si no, nosotros te damos una toalla protectora que puedes usar para que no necesariamente tenga que broncearte y que dar la marquita de la ropa interior. Para lavar la cámara que ha sido usada por, pues, por un viejo que estuvo descalzonado y es mi ringueado. ¿Qué le echan a eso? Diablo rojo, digamos, límpido. ¿Cómo es eso? Usamos un producto alemán especializado. Ah, claro, Baigón, Baigón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 107,007, 107,007, 107,007, pensando en ti, cambiamos. Ahora puedes encontrarnos en el canal 1007 en alta definición. Nos puedes seguir viendo en el 107 en definición estándar. Y si nos ves en HD, ahora nos encuentras en el 1007. ¿Por qué no pruebas ahora? Agarra tu control y sorpréndete con nuestra nueva imagen. Red más. Canal 107 estándar, 1007 HD. Estamos hechos de alta definición. Zona Franca es debate diario con los protagonistas de lo que está pasando en Colombia. Zona Franca es periodismo independiente, fresco y con humor. Zona Franca es opinión con equilibrio y con datos, con información. Zona Franca, sin ataduras, sin intereses y cuando toca, sin vergüenza. Un año siendo francos y seguimos al aire. Zona Franca, primer aniversario. De martes a viernes a las 9 de la noche. Red más. Estamos hechos de opinión. Porque nos cansamos de la polarización. Porque queríamos otros puntos de vista. Porque reclamábamos información de calidad. Y exigíamos un mejor análisis. Porque el país merecía otras alternativas. Y un mayor compromiso con la verdad. Hacemos parte de Red más. Por eso y muchas otras cosas, soy Red más Noticias. Soy Red más Internacional. Soy Red más País. Soy Red más Noticias. Fin de semana. Y estamos hechos de muchas cosas. Chat o llamada. Chat. Tinto o perico. Tinto, porque el otro es muy riesgoso. Rayado o cuadriculado. Cuadriculado. Licor nacional o importado. Nacional. Conquistar o que lo conquiste. Que me conquiste. Bueno, conquistar tal vez. Es más incómodo lo otro. Cambio radical o gradual. Gradual toda la vida. Twitter o Facebook. Twitter. Batman o Superman. Batman. Amigos o amigas. Amigos. Hay de que lo oigan en la casa. Sí, por eso. Esa fue la respuesta. Eso fue lo que pensé. Mantequilla o mermelada. Mantequilla. Matrimonio. Que en otros suena muy mal. Matrimonio civil o religioso. Matrimonio civil. Rubias o morenas. Morenas. Optimista o buridista. Optimista. Mocus o peñalosa. Mocus siempre. Sigue con Zona Franca. Seguimos en Zona Franca. Estamos en directo. Son las 9 y 27 de la noche. Y tengo un tuit con una pregunta que yo debía haber hecho. Y me alegro que alguien la haga por mí. La hace Mariana y su mamá. Hablamos de su papá. Y yo no le pregunté por su mamá. Sí. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Quién era su mamá? Mi mamá se llamaba, murió en el 2014, Mara. Mara Valderrama. Mi mamá era la hija de Lula, mi abuela. Una mujer que yo adoré. Mi abuelo, por parte de mi papá, mi abuelo y mi abuela se murieron. Mi abuelo cuando mi papá tenía 10 años, o sea que fue lejísimo de que yo naciera. Mi abuela cuando mi papá tenía 19, entonces yo no conocí por el lado paterno a mis abuelos. Y por el lado de mi mamá solo conocí a mi abuela. Pero mi abuela era una mujer de un pueblo de Antioquia que se llama San Pedro. San Pedro de los Milagros. De allá era mi abuelita. Y nosotros, se llamaba Lucila y nosotros le decíamos Lula. Era una maestra, lindísima, una mujer inteligente, muy religiosa. Maestra de colegio oficial. Maestra de colegio, sí. Y bueno, ¿y su hijo? Y mi mamá, pues la hija de Lula, Rubén, pero mi mamá era una mujer muy inteligente, con un temperamento tremendo. Mi mamá era pura energía y era profundamente religiosa, pero hasta el último día de su vida. Entonces, era toda esta fuerza que tenía ella, era difícil, templada en muchos sentidos. Pero era con una disciplina, con un rigor extraordinario. Y por fortuna, para nosotros los hijos, pues el esposo era mi papá. Que era ese hombre que yo les contaba ahora, que inspiraba ternura, paz. Entonces, fue muy bonito cómo se compenetraron. Mi papá la cuidó mucho. Y era ama de casa. Sí, mi mamá, pues en esa época terminó el bachillerato, empezó a estudiar trabajo social, pero se casó, pues, jovencita, de 19 años. ¿Y le legó esa religiosidad? ¿Usted es católico, apostólico, romano? Formación. Yo fui, yo estuve en el colegio benedictino, colegio católico, en una familia profundamente católica. Yo compraba a mi abuelita, acompañaba, perdón, a mi abuelita, me tocaba ir con ella, tres veces a misa. Porque mi abuela era, iba a las seis de la mañana, al mediodía y a las seis de la tarde. Eso pues, y mi mamá era profundamente religioso. Entonces, yo creí en ese espacio, yo tengo mi espacio, mi relación con el mundo es la relación de un católico. Los valores son unos valores cristianos y yo tengo mi espiritualidad y tengo mi relación con el mundo. Le puedo contar una anécdota. Pero, cuénteme si cree en Dios. Sí, yo creo en Dios, en el espíritu en el que yo crecí y es algo muy íntimo. Pero le cuento la anécdota que es bonita y tiene que ver con mi mamá. Yo soy amigo de una hermana, una monja, que vive en Agua Blanca, Cali, la hermana Alba Estela Barreto. Pues, a ella no le gusta, no le gusta el sentido que le da pena que yo esté diciendo que es mi amiga, pero es mi amiga. Pero ella me contó el otro día algo muy extraordinario. Que mi mamá, yo le había contado a mi mamá que tenía a la hermana Alba Estela. Mi mamá le mandó a decir a través de un amigo en Cali que le dijo, siempre esté atenta de Sergio. Y siempre esté atenta de Sergio para que nunca se olvide de la religión. Y la hermana Alba Estela, todos los domingos de la vida me manda en PowerPoint el sentido del evangelio de ese domingo. Entonces, es mi mamá, desde el más allá donde está ella, pero siempre se preocupó por decir, póngame la atención siempre a Sergio. Entonces, yo todos los domingos de la vida leo el evangelio de ese domingo. Y es como mi mamá diciéndome, aquí sigo estando yo, y esa es una presencia muy linda. Y yo soy una mezcla. A ver, tengo que avanzar porque si no se me acaba el tiempo, porque no hemos llegado a la política. La política, entonces usted se lanza primero, infructuosamente, a la alcaldía de Medellín en el... Es un salto mortal que estamos dando, pero voy a tratar de hacer un rápido recorrido. Háganle. Empezamos a regresar, yo empecé a regresar a Medellín. Pero usted dice, ¿me renuncio a los Andes y me voy a la política? No, eso no fue tan sencillo. Sí. Empecé a ir a Medellín a construir el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, en ese entonces el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en una comisión de paz. Y empecé a relacionarme de nuevo con la ciudad, con personas de diferentes sectores. Y fuimos avanzando. Yo estaba en Bogotá cuando vi lo que pasó con Antanas Mocos, que fue extraordinario para esta ciudad de Bogotá. Fue un momento muy estelar de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo cambian las cosas? En segundos, en términos históricos, aquí hubo un cambio profundo, y yo lo vi. Y entendí entonces la noción de independencia, de venir de otro mundo para la política. Y así empecé a interactuar con gente en Medellín. Les decía, no, en Medellín, en Antioquia se necesita una alternativa política diferente. Allá hay un poder extraordinario de liberales y conservadores. O sea, tenemos que ser capaces de producir una política alternativa, encontrarnos personas por fuera de esa estructura. Escribí artículos en el periódico El Colombiano y nos encontramos con un montón de personas hasta que llegó el final del siglo XX. 1999, el 5 de noviembre de 1999, con un grupo de personas amigas, tomamos la decisión, ya habíamos venido conversando, pero tomamos la decisión de participar en política. Dijimos, nosotros, nos interesa la sociedad, no pertenecemos a esa estructura política. Nos quejamos y nos quejamos. Nos quejamos y decimos, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero ¿a quién le dice uno? Cuando ustedes dicen, cuando nosotros decimos, hay que hacer esto, ¿a quién le estamos diciendo que lo haga? A los políticos, que son los que toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Y en ese momento, en ese momento, con ese grupo de personas de las organizaciones sociales, ONG, de mi mundo académico, que es el que yo vengo, de la cultura, de la empresa, dijimos, vamos a participar en política, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar esa sociedad. Y 18 años después, estoy yo aquí. Y ese es lo que usted llama el poder de la ingenuidad, lo tengo ahí en una de las propagandas de Fajardo en la alcaldía de Medellín. A ver. Sabe que no hay tanto de Fajardo alcalde, pero bueno, entonces llega finalmente en el 2004, ¿sí o no? Ganamos en el 2003. Y caminando, repartiendo volantes sin comprar un voto, construimos una conexión especial con la ciudadanía. Yo nunca en mi vida había tenido un cargo público, yo no podía decir, mire lo que hicimos, esto fue lo que hicimos nosotros, a pie, caminando, derrotamos a las maquinarias más poderosas. Y entonces aquí viene su axioma, usted es un matemático, entre los axiomas y los dogmas no hay mucha distancia, pero el suyo es, los medios justifican el fin. Son los medios los que justifican el fin, aquí está, en el libro. ¿Y eso qué quiere decir? Requiere decir, yo le explico lo que no quiere decir, y ahí va a entender qué significa los medios justifican el fin. El fin justifica los medios, es la expresión que dice, con tal de lograr lo que usted quiere, haga cualquier cosa. Necesita plata, ve a ver cómo hace. No importa el camino, pero logre lo que quiere. Y los medios justifican el fin, dice, el camino que nosotros seguimos para llegar a donde queremos llegar, determina lo que somos. Eso es totalmente diferente, una forma diferente de la política y de lo público. Por ejemplo, en las elecciones, entonces se dice, con tal de ganar, haga lo que sea. Y nosotros decimos, la forma como se llega al poder determina cómo vamos a gobernar. Los que van comprando votos, cuando después llegan al poder, ganan. ¿Y después qué hacen? Roban. Y por eso, entonces, de alguna forma, durante su alcaldía empezó a nacer este mito de la don Bernabilidad. No, por eso. No tiene nada que... ¿Cómo así que por eso? Y entonces, yo no encontré, digamos, una evidencia sólida, ni siquiera una investigación periodística, pero lo que dicen de la don Bernabilidad, digamos, es como una justificación estadística de cómo cayeron los homicidios, la tasa de homicidios en Medellín. Eso es, homicidios en Medellín, la tasa por cada 100 mil habitantes. Y, obviamente, después de la desmovilización de los paramilitares, específicamente del bloque Nutibara, cae enormemente, afortunadamente, casi a tres veces menos de lo que era. Y en su periodo se mantiene. O sea, eran 100 mil, casi 150 mil muertos por 100 mil habitantes. Cae alrededor de 50. Sí, yo le explico. Pero es muy importante, Daniel, porque se empezó a hablar de don Bernabilidad y, de repente, ¿dónde sale eso de don? Estamos hablando de los medios. Los medios justifican el fin y pasamos a la... Claro, porque entonces aquí lo que se rumoró, y usted va a desmentir esos rumores, es que había un acuerdo tácito entre la alcaldía de Medellín, incluso el gobierno nacional de Álvaro Uribe, y los paramilitares en ese entonces desmovilizados. Y por eso lo traía, porque aquí uno diría, bueno, un acuerdo con ellos, si hay menos muertos, justificaría el fin, que es todo lo contrario a lo que usted viene diciendo. Ahora ya entiendo. Nos demoramos una vuelta larga para llegar a los medios que justifican el fin, pero ya la entiendo. Y yo les explico, por supuesto, con mucho gusto. Yo fui elegido alcalde en el octubre 26 del 2003. El presidente de la República era Álvaro Uribe Vélez. Él, su gobierno, negoció con los grupos paramilitares y de autodefensa una desmovilización. Yo no estaba de acuerdo con esa desmovilización, pero tan pronto ganamos, dijimos, vamos a hacer que funcione. Eso fue una negociación que se hizo, que además lideraba una persona que yo había conocido desde Bogotá, Luis Carlos Restrepo. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Nos propusimos hacer que funcionara, pero había habido una negociación con ellos. O sea, esto no era un acuerdo, porque a mí me parece, y yo he oído esa expresión, y pues es una expresión ingeniosa, ¿cierto? Pero no tiene que ver con lo que pasó, y es injusta con Medellín, es injusta conmigo en términos políticos, pero yo se las explico. Entonces negociaron. Cuando yo asumo la alcaldía de Medellín, con nuestro equipo, ya había 868 desmovilizados del frente Cacique Nutibara, que era su comandante, la persona que es conocida como alias Don Berna. Sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Dijimos, vamos a hacer que funcione. Esa era una negociación del gobierno nacional. Y Don Berna andaba suelto, la gente no se acuerda, pero él andaba suelto en Medellín. En una negociación, no suelto en Medellín, estaban en un lugar que se llama Santa Fe de Ralito, donde el gobierno... Él estaba en Ralito, él no estaba en Medellín, ellos todos estaban en Ralito. Entonces estaban en una negociación donde estaban los paramilitares. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hacemos un proceso de reinserción, y por eso, por ejemplo, entre otras, creo en La Paz Hoy en Colombia, y que se puede hacer. ¿Y qué consiste un proceso de reinserción? Ellos se iban a desmovilizar. Entonces, están en la criminalidad y tienen que salir. Ese es el acuerdo que hicieron con el gobierno nacional, no conmigo. ¿Y cómo hace uno para que salgan? Cada una de esas personas que entró al mundo de la criminalidad entienda por qué entró. Y uno descubre, porque mucha gente habla de estas cosas y no tienen ni idea de qué está hablando. ¿Por qué entran al mundo de la criminalidad? Nosotros lo estudiamos uno por uno. Se hace una tensión psicológica, una tensión familiar, lo que pasa en las familias de muchas de estas personas, a una tensión comunitaria, y empezamos a construirle un camino para que salgan. Ese es el sentido de una reinserción. Sí. Y usted tiene que hacer después donde estaban ellos, tiene que ocupar el espacio que ellos tenían en el territorio, y algo que es crucial para Colombia, sería un primer punto de nuestra propuesta para el país, imponga mucha atención a los jóvenes que están a punto de entrar a ese mundo. Esto es un mundo donde entran jóvenes. Entonces, nosotros estábamos sacando, entendíamos por qué habían entrado. Hay unos jóvenes, usted saca uno y puede entrar otro, reemplazarlo. Hicimos un programa de prevención para que no entraran. Y empezamos, perdón, a hacer ese movimiento. Resumiendo, ¿no hubo un acuerdo con los paramilitares? Por supuesto que no. Perfecto. Por supuesto, y por eso repito, es injusto con Medellín, es injusto con nosotros, porque esa era la guerra. Esta no va a ser la última vez que le toque esta. Ah, no, y no es problema, yo no me mortifico por eso, porque todo lo que nosotros hemos hecho, pues yo lo puedo explicar. Me voy a la pausa, todavía me queda mucho programa, sobre todo me queda una discusión de coyuntura que estamos guardando para el final. ¿Cómo va esta coalición? Una coalición más en la historia política de Sergio Fajardo y ya les cuento por qué. Ya regresa Zona Franca. Conquisto, vamos a conquistar tal vez. Es más incómodo de lo otro. ¿Cambio radical o gradual? Gradual toda la vida. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Amigos o amigas? Amigos. Hay de que lo oigan en la casa. Sí, por eso. Esa fue la respuesta, eso fue lo que pensé. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. ¿Matrimonio? Que el otro suena muy mal. ¿Matrimonio civil o religioso? Matrimonio civil. ¿Rubias o morenas? ¿Morenas? ¿Optimista o buridista? Optimista. ¿Mocus o peñalosa? Mocus siempre, sobre todos. Esto ha sido En Blanco y Negro. Yo sé que soy un amateur y que soy ya categoría Master Cucho, pero uno después de unos días en Whistler empieza a sentir cómo fluye con la bicicleta a través de las pistas. Es un verdadero goce. ¿Qué hacer para no cascarse? Solo hasta que después de haber caído tratar de frenar. Nunca recuerden, nunca en el aire porque si no vamos a caer en punta y un ardillazo bien fuerte. Me metió al baño y yo empecé a gritar. El baño era una cosita así y yo lo veía gigante. Me caí pum al piso. Entonces el tipo como me forceaba y yo así y me cogía el cuello y yo dije no, me está ahorcando. Hice un recuento de mi vida ahí en un segundo. Y luego entró con una señora y le pasó una camisa mía de esas como parecen de velo, de velo, de media y me la metió a la boca. Y yo me acordé de Dios en ese momento. Yo dije Dios existe y empecé a rezar y a calmarme. Y le dije venga reza conmigo. Yo rezando con el ladrón. Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Después de que rezamos los dos nos sentamos a la... Ah no. Entonces cuando me estaba ahorcando se me abrió la bata. Yo estaba en pelota. O sea con calzones y en pelota y con la bata. Observen este inicio al viaje de los espantos de la Candelaria. Los archivos más antiguos de Bogotá guardan tenebrosos secretos ligados a espíritus y apariciones infernales. Es por ello que nos hemos desplazado junto al escritor Andrés Ospina a la Universidad del Rosario donde encontramos registros de los más horrendos espantos que durante décadas surgían entre callejones y zócalos. Es muy oportuno que este claustro donde se alojaron en vista... con Zona Franca 9 y 43 minutos de la noche estamos en directo aquí en Zona Franca esta noche con Sergio Fajardo una serie de programas especiales que haremos a lo largo de esta campaña con los candidatos a la presidencia y arranco con un tweet es de Julia Gutiérrez entonces dice Julia francamente por favor preguntarle a un buen tipo Sergio Fajardo cómo se explica que sea aliado de los aliados de las FARC él dice no ser pro FARC es muy difícil de entender esa alianza con Robledo Petro etcétera todo suyo señor bueno Julia yo le voy a explicar a Julia primero pues yo no soy aliado de las FARC no soy pro FARC no he sido ni soy ni seré pero bueno toca explicar ese tipo de cosas nosotros estamos haciendo una coalición con Claudia López y con Jorge Robledo Jorge Robledo pues explico por él pero él no es pro FARC no ha sido ni es ni será pro FARC pero pues aquí pasará Jorge Robledo y ustedes le podrán explicar pues para que él explique todo esto el MOIR tuvo una lucha histórica con las FARC eso es de esas de la izquierda sí de antaño de la izquierda pero de hecho el grupo del que viene Jorge Robledo pues era antagonista de las FARC del partido comunista víctimas de las FARC pero bueno no soy yo quien tiene que estar explicando todo ese tipo pero para decir yo no soy ni FARC ni pro FARC Petro no hace parte de la coalición que nosotros estamos construyendo y otra discusión que tendrá que responder Petro cuál es su relación o no relación con las FARC él fue el M19 y explicará pero a mí no me corresponde porque yo no tengo que estar explicando lo que son las diferentes personas porque yo respondo por lo que yo hago por lo que nosotros hacemos entonces nosotros no tenemos nada que ver con las FARC no queremos tener nada que ver con las FARC pero está bien que participen las FARC dentro del marco de los acuerdos de paz esto es un síntoma y ella lo hace de manera muy amable dice que es un buen tipo y a mí no me y a mí no me mortifica para nada una pregunta de esa naturaleza porque hay algo que se dice acá en Colombia y me parece muy peligroso en nuestro país porque hay una tendencia a polarizarnos polarizarnos significa dividirnos en dos bandos amigos o enemigos esa es la polarización entre amigos pues una relación afectuosa y el amigo pues el miedo la rabia y el odio entonces si yo no pienso si por ejemplo yo estoy a favor de los acuerdos de paz entre otras porque nosotros vemos lo que significa una reinserción en la pregunta anterior eso se puede hacer y se puede hacer bien y es dificilísimo todo esto es difícil porque también hay que entenderlo pero si yo no si yo creo en los acuerdos de paz entonces me insultan a mí me dicen porfa que yo soy el candidato de Timochenko que admirador del castrochavismo etcétera no tiene ningún sentido no tiene nada que ver con nosotros ni conmigo pero se empiezan a repetir esas afirmaciones y entonces hay personas que dicen pero es que es de las FARC y usted me lleva a hablar de la coalición y como que ya estamos acá tengo aquí coalición Colombia la coalición si no la conocen es con las tres personas que les voy a mostrar a continuación con Jorge Robledo que es el candidato presidencial senador actual del polo democrático el señor de pelo blanco que tienen a mano izquierda la del centro es Claudia López que es la candidata del partido verde y Fajardo ahí está con su manito de compromiso ciudadano no es una manito es una tremenda mano la de compromiso ciudadano una mano de compromiso ciudadano mañana entregamos las firmas 970 mil firmas pero entonces usted ya me viene por acá entonces si no lo conocen la silla vacía tiene un producto que se llama la mesa de centro que hace Carlos Cortés y la mesa de centro recoge una cosa que se dijo creo que fue la semana pasada en hora 20 que digamos que deja abiertas preguntas importantes acerca de esta nueva colección la semana pasada estuvieron en hora 20 los precandidatos presidenciales de la alianza verde amarilla fajardista a la pregunta obvia y urgente de cómo van a escoger al candidato que compita por las presidenciales estos respondieron yo creo que tenemos que escoger a la persona que lidere este proceso mucho antes para que le demos una visibilidad política en todo el país lo primero que yo quisiera decirle al país Diana es que no tengan la menor duda de que vamos a llegar a un acuerdo yo digo mi opinión yo creo que sería bueno que hubiera una consulta que coincidiera con las elecciones de marzo ¿no les huele como a agua salada a mar a hola con plantu? y Sergio antes de que usted responda solo quiero ponerle esta foto del recuerdo de otro de un intento de alianza esto es del 2010 los quíntuples o 2009 me estaba corrigiendo usted con Lucho Mocus Marta Lucía Ramírez Peñalosa y usted que tiempos aquellos que tiempos aquellos pero será que la historia se repetirá esta coalición se rompió yo veo aquí unas diferencias grandes en esta coalición que usted tiene con Robledo si Robledo Claudia sobre cómo escoger candidato que es básicamente lo más importante pues no es básicamente lo más importante pero es importante nosotros tenemos un punto de acuerdo que es la lucha contra la corrupción y el clientelismo y tenemos que discutir acerca de qué puntos compartimos nosotros para presentarle una propuesta al país por ejemplo pues sin duda que yo pienso en muchas cosas no se me vaya por la rama no voy por la rama pero tengo que explicar que esta es una oportunidad única extraordinaria estar en este programa tan bueno estoy vendiendo este libro que es el poder de la decencia que no se lo pierdan pero retomando no me distraiga porque tengo que pasar por todo esto vamos a hacer esa propuesta y tenemos que superar diferencias y cómo se escoge la persona que lidera esta coalición yo quiero ser la persona que la lidera naturalmente ellos quieren ser también las personas que lo lideran yo creo que hay que escoger lo más pronto posible para darle a la alianza un sentido que podamos llevar por todos los rincones del país ellos quieren hacer una consulta en el mes de marzo el día de las elecciones legislativas entonces hay una cantidad de discusiones alrededor de todo eso yo creo que es muy importante ser capaces de mostrarle al país que pensando diferente podemos encontrar acuerdos pero ahí hay dos contra uno le sacan el desayuno yo no conocía esa expresión pero pues es parte de estar dispuesto a construir porque pues ya hemos visto experiencias anteriores pero si se lo sacan el desayuno para seguir con la usted se va a marzo si es lo que se decide nosotros lo que decidamos lo tenemos que cumplir y es un esfuerzo de estar juntos y de discutirlo pero ellos ya dijeron marzo usted dice no marzo esto que o sea pero es que la discusión no es tan sencilla porque hay listas al congreso y como nos vamos a presentar nosotros como alianza entonces no es marzo contra no marzo sino de que manera encontramos un camino para fortalecer la unión y para avanzar entonces no es esto contra esto sino cuál es el camino que podemos escoger me quedan después de esta pausa unos minutos de programa con Sergio Fajardo ya regresamos ya regresa Zona Franca una tanga bueno eso si quisiera si no nosotros te damos una toalla protectora que puedes usar para que no necesariamente tenga que broncearte que dar la marquita de la ropa interior para lavar la cámara que ha sido usada por un viejo que estuvo descalzonado y es mi ringueado que le echan a eso diablo rojo digamos límpido como es eso usamos un producto alemán especializado ah claro vaigón vaigón no 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 somos la alternativa noticiosa más innovadora de la actualidad sin juegos en la mesa nuestra información está sustentada en la verdad de los hechos en el análisis de las fuentes y en informarte al instante sin ninguna duda nosotros somos la noticia 12M más la TV que mejor se oye de lunes a viernes a las 12 del mediodía porque estamos hechos de realidad 107 1007 107 1007 107 1007 pensando en ti cambiamos ahora puedes encontrarnos en el canal 1007 en alta definición nos puedes seguir viendo en el 107 en definición estándar y si nos ves en HD ahora nos encuentras en el 1007 porque no pruebas ahora agarra tu control y sorpréndete con nuestra nueva imagen Red Más canal 107 estándar 1007 HD estamos hechos de alta definición Zona Franca es debate diario con los protagonistas de lo que está pasando en Colombia Zona Franca es periodismo independiente fresco y con humor Zona Franca es opinión con equilibrio y con datos con información Zona Franca sin ataduras sin intereses y cuando toca sin vergüenza un año siendo francos y seguimos al aire Zona Franca primer aniversario de martes a viernes a las 9 de la noche Red Más estamos hechos de opinión porque nos cansamos de la polarización porque queríamos otros puntos de vista porque reclamábamos información de calidad y exigíamos un mejor análisis porque el país merecía otras alternativas y un mayor compromiso con la verdad hacemos parte de Red Más por eso y muchas otras cosas soy Red Más Noticias soy Red Más internacional soy Red Más País soy Red Más Noticias fin de semana y estamos hechos de muchas cosas chat o llamada chat tinto o perico tinto porque lo otro es muy riesgoso rayado o cuadriculado cuadriculado licor nacional o importado nacional conquistar o que lo conquiste que me conquiste no conquistar tal vez es más incómodo lo otro cambio radical o gradual gradual toda la vida twitter o facebook twitter batman o superman batman amigos o amigas amigos hay de que lo oigan en la casa si por eso esa fue la respuesta eso fue lo que pensé mantequilla o mermelada mantequilla matrimonio matrimonio civil o religioso matrimonio civil rubias o morenas morenas optimista o uriista optimista mocus o peñalosa mocus siempre sobre todos esto ha sido en blanco y negro yo sé que soy un amateur y que soy ya categoría master cucho pero uno después de unos días en whistler empieza a sentir como fluye con la bicicleta a través de las vistas es un verdadero goce que hacer panocas cárcel mientras sergio fajardo sigue promocionando descaradamente su libro yo los voy a poner en anuncia no vende lo que piensan de usted en la calle señor esto es zona franca en la calle sergio fajardo que se le divierta la cabeza cuando le hablo de sergio fajardo ese es comunista porque es comunista aliado ese está aliado y está a favor de la guerrilla no, no, no no recuerdo nada de sergio fajardo no, no, ni idea parece como buena persona el hombre aunque es antioqueño Sergio fajardo pues es una persona mucho más allegada a la clase media colombiana bueno pero no conozco mucha ejecución de él una buena fórmula de Claudia López yo creo que este man hizo muchas cosas buenas en Medellín buen tipo pero como que le falta o sea es chévere amable pero le falta perrenque, berraquera pues la verdad no, no he conocido mucho de él bueno me encanta Sergio fajardo me encanta porque lo que ha hecho en Medellín lo que ha hecho en el país ha sido muy bueno algo que destaque de él que le guste pues que es una persona con cultura y con tradición hizo buena alcaldía en Medellín tiene que buscar es como no tienes como el músculo político pues para ser presidente a nivel de infraestructura a nivel de socialización a nivel de la seguridad ha sido muy bueno dígame algo malo de Sergio Fajardo que no le gusta de Sergio Fajardo no tengo ninguna experiencia de él porque por mí él vive allá y nosotros vivimos acá pues que le pueda decir algo malo no porque no en Medellín no a mí me gustaría como candidato la verdad es una cuestión personal que le falta berraquera suena franca en la calle de Bogotá no hay que aclararlo le fue hoy en en Bogotá pero venga usted goza muchísimo con eso pero bueno goza Oscar Rincón que es el periodista que hace las notas de calle estábamos hablando de la coalición de un desacuerdo sobre cuándo hacer la consulta pero hay un ingrediente adicional a esto es que a pesar de que se hundió la reforma política está la opción de hacer una lista conjunta entre el partido verde el polo y compromiso ciudadano que ahora tiene que es un movimiento porque usted va a entregar firmas es una mezcla que hay que barajar pero yo trato de sintetizar se hundió la reforma política como otro capítulo patético de lo que ha sido el congreso de la república en Colombia pues que es lamentable en muchos sentidos lo que ha pasado en ese congreso de la república yo creo que en el congreso no se dan cuenta lo que significa para la ciudadanía lo que ocurre allí en un país que ayer se hundió la reforma política vaya coalición porque si no se me ah no pero hay que explicar hay que explicar pues es una oportunidad muy valiosa ayer se hundió la reforma política pero un país que faltan 11 días para inscribir la lista no tiene las reglas claras le falta mucha seriedad y no es el país sino los que están allá representando con las excepciones que hay ahora presentaron una tutela y esa tutela para hacer la historia corta dijo tienen que permitir las coaliciones de partidos minoritarios como son el polo y el partido verde el partido verde y el polo son partidos minoritarios en Colombia entonces se puede hacer lista conjunta para el congreso de la república y eso permite lo que se negó en la reforma política pues una tutela le va a conceder ese principio eso permite hacer cosas diferentes con respecto a las listas pero si usted se mete esa coalición de alguna forma queda amarrado a la decisión que tomen de hacer la consulta en marzo la decisión que tomemos que nos pongamos de acuerdo porque eso no es que ellos dicen y yo hago o yo digo y ellos hacen sino esto es una decisión por consenso antes de final de año será vamos a ver ojalá pero pues tenemos que encontrar ese espacio me tengo que ir muchas gracias Sergio por haber estado acá muchas gracias un gusto estar acá con ustedes no se les olvide el libro Sergio Fajardo antioqueño hoy en Zona Franca nos vemos mañana con más periodismo más debate más opinión chao chau 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 Gracias por ver el video.